En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de historia en relación a el cine y nos referiremos en concreto a los primeros cortos en la historia del cine. El 14 de octubre de 1888, el inventor francés, Lois Lefranc, firmó en Lex, Inglaterra, la escena del jardín de Runday, el filme más antiguo que se conoce, o sea, la primera película corta. Es un cortometraje que dura pocos segundos y capta un paseo por el jardín de la casa de Lefranc y su familia. Posteriormente, en el año de 1895, en París, Francia, comienza la historia del cine como espectáculo. En ese año, los hermanos Auguste Marie y Louis Jean Lumière deleitaron a los espectadores con uno de los primeros filmes públicos de la historia. Salida de la fábrica Lumière Es una sola toma de unos trabajadores saliendo de su lugar de trabajo. En esa ocasión, también se proyectaron varias cintas, entre ellas, llegada de un tren a la estación de la Ciudad, el regador regado y el desayuno del bebé. Fueron películas, amigas, amigos, breves, de momentos de la vida cotidiana, reconocibles por la ausencia de actores y la posición fija de la cámara. Algunos de los acontecimientos que surgieron a la par del nacimiento del cine fueron la aparición de nuevos medios de transporte, el buque a vapor, el ferrocarril y, asimismo, algunos medios de comunicación como el telégrafo, el cable submarino, la telegrafía sin hilos, los cuales agilizaron la difusión de la información y por lo cual son un ejemplo de globalización efectiva. Eran los inicios, amigas, amigos, de la tecnología, de la fotografía, el movimiento con imágenes cortos, pero amigas, amigos, que en su tiempo maravillaron, como ahora nos maravilla la tecnología, la ciencia del Internet. Si ustedes tienen la oportunidad, pues hay que darle un vistazo a todos estos primeros cortos en la historia del cine. Sin duda ninguna, amigas, amigos, que pues tal vez les van a parecer un tanto cuanto sencillos, tal vez hasta aburridos porque no contienen, pues, toda la tecnología, toda la ciencia que se aplica ya en nuestros días en las películas que estamos acostumbrados a ver y que muchas de ellas traen efectos especiales, nada que ver, amigas, amigos, con la realidad que vivimos. Pues, amigas, amigos, vamos a disfrutar de esos cortos en la historia del cine.